Entonces, el niño, y esto es lo triste, empieza a copiar modelos de amor que en realidad no son amor que nosotros llamamos de pseudo amor o de amor negativo o sea, en nombre del amor, yo hago cosas que maltratan, que ponen crítica, que ponen juicio sobre el otro que papá habla mal de la familia de mamá, que mamá, una vez que se va a papá, dice otra cosa que de lo que le acababa de decir a papá vos crees que le estás jugando en la otra habitación, pero él está escuchando él está viendo el cambio de energía, el clima como cambia cuando papá se fue entonces, todas esas cosas que vos no sabés, él sí sabe, y las refleja así de simple Sí, pero a veces nosotros somos los más desconectados lo que yo me gustaría por lo menos dejarles es ningún hijo inventa esas cosas si a vos te llama la atención una modalidad de un hijo está contando algo, que vos negás, que tu pareja niega o que ambos niegan pero eso está pasando ahí, no lo inventa el niño si un niño miente aprendió a mentir, los niños nacen puros cualquier cosa negativa que vos le veas a un niño es aprendida y es aprendida en tu casa porque si no, vieron la fantasía, lo aprendió en la escuela, no, en la escuela no lo aprendió porque hay un selector que se ve, ¿no? nosotros lo vemos que nadie nombra a la escuela cuando habla de sus problemas es como si no hubiera ido a la escuela porque la escuela trabaja para la información pero no tiene carga emocional entonces, todo lo que un ser humano tiene grabado en positivo y en contra de sí mismo tiene que ver con lo que pasó en esa casa quizá no pasó nada con él pero nació justo cuando vos perdiste a tu mamá y vos estabas triste bueno, él siente que él es generador de tristeza si vos no le vas explicando con el tiempo que vos no pudiste ser la mamá que aparentemente lo disfrutaba porque vos estabas triste por otra cosa porque si no, esa persona trabaja para generar tristeza después de adulto o es triste y uno dice, ¿por qué es triste? porque cuando vos lo tuviste, los primeros momentos esas grabaciones que son como improntas son como marcas impresionantes que después dominan la vida de uno uno que uno quizá como padre ni se acuerda porque yo a veces cuando vienen los padres hablan de una historia que nada que ver con los hijos o vienen dos hermanos y cuentan dos familias es que ese es el tema cada niño capta otra realidad llegó en otro momento y tiene otro lugar en la familia y tiene otro lugar en la familia y tiene otro lugar en la familia